El Ayuntamiento de Motril ha firmado el convenio del segundo pacto local por el empleo con diversos agentes sociales y económicos del municipio. Se trata de una acción para la inclusión de personas desempleadas en el mercado laboral y la creación de estrategias que promuevan el empleo. En el acto, la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, que ha estado acompañada del vicepresidente segundo de la Diputación, José Antonio Robles Rodríguez, y de la concejal de Formación y Empleo, Manuela Santiago, ha destacado la importancia que tiene este pacto. Hay que destacar, o quiero destacar, la importancia de este pacto en estos tiempos tan complicados que nos han tocado vivir, sobre todo a los que estamos gestionando los intereses de los ciudadanos. Y es muy importante, también es muy importante, que la sociedad civil, a través de las asociaciones y de los sindicatos y las instituciones, pues vayamos de la mano para acabar con esta auténtica lacra social como es el desempleo. Un día más les acompañamos aquí en Diario Comarcal, pero antes de nada, si les parece, les contamos nuestros titulares. El Ayuntamiento de Motril licita la prestación del servicio de desinfección, control de plaga y desratización de la ciudad en los próximos cuatro años. El Área de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril abre el plazo de inscripción para un curso de auxiliar de apoyo en la etapa infantil. El Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Granada concede 9.300 euros en subvenciones a 16 entidades sin ánimo de lucro del municipio de Motril. Se lo decíamos al principio, esta mañana tiene lugar en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Motril la firma del Convenio del Segundo Pacto Local por el Empleo y que tiene como objetivo colaborar con los agentes que trabajan en la inclusión de personas desempleadas y en las estrategias que promuevan la inclusión de todas las personas en el mercado laboral. En el acto han estado presentes la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, junto al vicepresidente segundo de la Diputación, José Antonio Robles Rodríguez, la concejal de Formación y Empleo, Manuela Santiago y diversos agentes sociales y económicos del municipio. La delegada municipal de Formación y Empleo señaló que se trata de propiciar la participación activa y de impulsar la inclusión en el mercado laboral a 152 personas. Para Manuela Santiago el desarrollo local es el pulmón del pacto, que en su primera edición tuvo un resultado positivo. El balance es positivo en este pacto local 1, aunque desde luego que hay que evaluarlo y mejorar todo aquello que entendemos que se puede mejorar. Hemos puesto a disposición de los ciudadanos y de muchos de vosotros, de los socios, toda esa herramienta que ha nacido de ese pacto local 1, de todo el proyecto inserta y desde luego que vendrán otras muchas que también estarán a vuestra disposición. Empezamos una nueva andadura. Los principios, entre otros, serán trabajar para propiciar la igualdad de oportunidades, trabajar en la cultura emprendedora, importante también como directriz, y en políticas de empleo a nivel europeo, la cultura preventiva y, en definitiva, entre todos, el desarrollo local. El vicepresidente segundo y diputado del Área de Familia, Bienestar Social y Economía, José Antonio Robles Rodríguez, manifestó que estas iniciativas coordinan las políticas dirigidas a los colectivos más desfavorecidos y en riesgo de exclusión social y cumplen con los objetivos planteados por el presidente de la Diputación de Granada. Que este pacto cumple con dos de las cosas o dos de los objetivos que el presidente de la Diputación puso encima de la mesa en su toma de posesión. Uno es el intentar crear empleo, insertar a los desempleados, y el otro intentar echar una mano a los que más lo necesitan. Él lo repite día tras día en todos sus discursos. Antes nos pedían teatros, pedían carreteras, pedían grandes infraestructuras. Hoy la gente, lamentablemente, nos pide para comer. La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, explicó que, nacido con la intención de coordinar las políticas de empleo en Motril, el Pacto Local por el Empleo es un instrumento dirigido a insertar en el mercado laboral a personas en paro y a los colectivos más desfavorecidos. Tenemos que promover, y es una obligación de todas las instituciones, la inclusión de todas las personas en el mercado de trabajo y, especialmente, establecer todas aquellas medidas que estén al alcance del Ayuntamiento para mejorar el acceso al empleo de los jóvenes al tiempo que debemos de fomentar la creación de empleo de calidad, así como la consolidación del existente. Dentro de las medidas que tiene este Pacto, yo me quedaría, o las más importantes para el Ayuntamiento son impulsar el autoempleo y la capacidad emprendedora, así como la cooperación y consolidación de los ya existentes y el fomento del municipio de Motril como territorio socialmente responsable e igualitario. Otro de los aspectos de este Pacto Local por el Empleo es el conocimiento de la realidad laboral y del mercado de trabajo del municipio, algo que ayudará a terminar con la lacra social del desempleo porque la actual crisis económica tendrá su fin. La alcaldesa de Motril anunció la activación en septiembre de la iniciativa Motril a toda costa. Tendremos en marcha el Fórum Motril, donde se os invitará a participar y donde queremos que todos colaboremos dando ideas y aportando nuestro granito de arena para intentar crear el máximo empleo posible en nuestra ciudad de Motril. El Pacto Local por el Empleo viene contenido dentro del programa Inserta Motril y está subvencionado por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y el Fondo Social Europeo y junto a las personalidades reseñadas lo han rubricado la Cámara de Comercio, Cáritas, Cruz Roja, Faisen, Centro Comarcal de Drogodependencia, Consejo Municipal de la Mujer, Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, AECO, Mensajeros de la Paz, Comisiones Obreras, UNED, Confederación de Empresas Pequeñas y Autónomos de Andalucía, FAECTA, Granada y Asociación de Empresarias de Motril y Comarcas Asociadas. Seguimos con el Ayuntamiento de Motril que ha licitado hoy la prestación del servicio de desinfección, control de plaga y desratización de la ciudad en los próximos cuatro años. El importe máximo del contrato asciende a unos 125.000 euros según el pliego de condiciones que ha tenido acceso Telemotril y Ondasur. En concreto, el pliego elaborado por los técnicos municipales trata sobre la desratización, desinfección y desinsectación, sobre todo de cucarachas y garrapatas, en los edificios municipales y los núcleos de población. También se incluye el control y la prevención de legionelosis en la piscina municipal. La empresa que gane el concurso deberá hacer los tratamientos durante todo el año a través de la red de saneamiento en torretas y en zonas húmedas. Además, se realizará el tratamiento directo en los edificios municipales. Las compañías interesadas en realizar esta prestación del servicio al Ayuntamiento podrán presentar sus ofertas en el registro municipal de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, una vez que se licite el documento a través de la publicación del pertinente anuncio en el boletín oficial de la provincia. El área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Granada concede 9.300 euros en ayudas a 16 entidades sin ánimo de lucro de Motril. La inversión se enmarca en el programa de subvenciones previsto para este año por la Administración Provincial. El curso cuenta con una duración de 347 horas, de las que 187 serán presenciales de clases teóricas y las 160 restantes corresponderán a prácticas en empresas. La fecha prevista de inicio del curso es el mes de septiembre. Entre los contenidos del curso destacan el proceso de adquisición del lenguaje en el que se tiene en cuenta el orden de adquisición en español y el modelo educativo en el desarrollo del lenguaje. Por otro lado, se estudiará el cuento como iniciación a la lectura y a la escritura creativa. También se trabajarán técnicas, materiales y actividades de las expresiones plásticas y su utilidad como desarrollo de la creatividad. El último de los bloques temáticos será la relación de la familia con la escuela y su implicación. Los interesados deberán estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo y poseer el título de graduado de Educación Secundaria Obligatoria como mínimo. Pueden obtener mayor información en el área de formación y empleo ubicada en la calle Comedias, en los números 8 y 10. El área de educación del Ayuntamiento de Motril ha puesto en marcha, junto con las bibliotecas y salas de lectura municipal, diversos cursos y talleres enfocados para que los más pequeños puedan disfrutar de un verano rodeados de lectura. La Biblioteca José López Rubio oferta, del 23 al 27 de julio, Cuentos del Mundo, actividad que está destinada a jóvenes de entre 5 a 8 años. En la sala de lectura del barrio de Santa Adela se realizará un taller de escritura creativa hasta el 27 de julio para todas las edades. Por otra parte, en la Biblioteca de San Antonio pretenden acercar a todos aquellos jóvenes de entre 8 y 12 años que lo deseen al mundo animal hasta el 3 de agosto. Y en el Varadero, hasta el 27 de julio, podrán disfrutar del taller Leer y Jugar, niños de 5 a 8 años. El área de cooperación y relaciones con los ciudadanos del Ayuntamiento de Motril, junto a los vecinos del Cerrillo, Jaime, organizan este viernes y sábado las fiestas del barrio con actividades deportivas, juegos y concursos. El viernes por la tarde habrá actividades deportivas. A las 9 de la noche será el encendido de la chimenea, seguido de un homenaje a un vecino, el pregón a cargo de Alberto Feisas, Carioque y Verbena Popular. El sábado por la mañana los presentes podrán disfrutar del torneo de fútbol, chocalatada, buñuelos, juegos tradicionales, concurso de dibujo, concurso de cocina y comida popular. Por la tarde habrá fiesta del agua y exhibición de baile. Por la noche será la inauguración de una exposición de fotos, habrá una rifa, actuaciones de Monse Vinuesa y David Rivera y una verbena popular.